Vamos a conocer ahora un libro realmente para tener en cuenta. Se llama Vidas que enseñan, desde Alejandro Gorenstein. En realidad son entrevistas a personas que han atravesado diferentes tragedias o situaciones muy adversas en su vida y que han salido adelante. Un libro que realmente enseña. Vidas que enseñan se compone de 25 entrevistas a hombres y mujeres que durante un tiempo de su vida pasaron por situaciones adversas o traumáticas y lograron salir adelante. Desde un sobreviviente del holocausto, pasando por una mamá cuya hija fue asesinada, una mujer con HIV que ayuda a otros pacientes. La idea es contar diferentes historias de hombres y mujeres y básicamente demostrar que todo se puede, que siempre es posible salir adelante. A mí la experiencia como periodista de hablar con gente que pasó por situaciones tan complicadas me demuestra que sí, obviamente que no se puede salir solo. Yo creo que el primer paso para poder salir adelante es la introspección. ¿Qué es esto? Tiene que ver con poder vivir el duelo, hacerse cargo, incluso hasta permitirse por ahí estar deprimido un tiempo. Porque si uno va de esa situación, evidentemente va a ser complicado poder hallar respuestas. Un segundo paso sería también por ahí la posibilidad de cerrarse a los seres queridos. Me refiero a familia, amigos, vecinos, gente que nos pueda fortalecer los lazos y que nos puedan ayudar a encontrar respuestas para hallar esa luz al final del túnel. La experiencia que yo tengo es que obviamente que esas personas tienen una vida distinta a la que tenían antes. Se ven transformadas, se ven fortalecidos. Ya no son las mismas personas que eran antes. Por ahí ni mejor ni peor, pero diferente. Y obviamente que este entrenamiento, el hecho de poder vivir este tipo de circunstancias, después les permite la posibilidad de poder superar otro tipo de tragedias a lo largo de su vida. De hecho, hay estudios que comprueban que cuanto más homogéneos son esos grupos de pares, en este caso, por ejemplo, sobrevivientes de tragedias, más se potencia el efecto transformador en las personas. Porque justamente el grupo funciona como un agente terapéutico y la persona que por ahí pudo salir adelante puede dar la experiencia y el ejemplo, hasta incluso contagiar ese sentimiento de esperanza.